De esas queremos Pura de dos Ya tres, cuatro es mucho pedir Y a veces se batalla más Pero dos Al chingazo Y borregas como esas Que los quieran a esa wey Parió Lo está lambiendo Eso quiere decir que si los va a querer Cuando una borrega los para Y los deja ahí, como se batalla Para que los agarre otra vez Están fuertes Y ya se quieren parar Recién nacidos Es terrible Te hay Me he Me he Gracias por ver el video.